En mis días Corazón, ¿por qué a mí? ¿Por qué tan duro me vas a pegar y desgarrarme? No esperé que fueras tú No imaginé que me ibas a doler por tanto tiempo Han pasado muchos años y no te he vuelto a ver Te sigo proyectando dentro de mis vivencias Nada de lo que salga de mí te hará volver De mí te has olvidado y tú sigues en vigencia Corazón, ¿por qué a mí? ¿Por qué tan duro me vas a pegar y desgarrarme? No esperé que fueras tú No imaginé que me ibas a doler por tanto tiempo Corazón, ya no va más Que pase rápido la soledad de estar sin verte Corazón, ayúdame Corazón, ayúdame Corazón, ayúdame Corazón, ayúdame